9.45, Andy, voy con tu móvil en vivo, te vemos, buen día, adelante Andy. Hola, Lagarto, buen día, buen día allí a todos los compañeros en el piso y a los cordobeses que están amaneciendo en esta mañana, gris, por cierto, en este jueves, sin lluvia por el momento, pero con algo de fresco, tal como ocurrió ayer. Nosotros estamos en la zona céntrica, precisamente en Obispo Salguero y San Jerónimo, una de las esquinas clásicas del centro cordobés e históricas. ¿Por qué? Porque aquí está ubicada esta iglesia San Roque, que la verdad es uno de los monumentos históricos de Córdoba, incluso considerado patrimónico histórico nacional, que verá algún tipo de restauración en los próximos días. Nosotros aquí vamos a empezar a ver, y los vecinos por supuesto también, obras de restauración para conservar esta pieza histórica de la mejor manera. La verdad que no estaba en las condiciones que uno la quería ver, que su fachada, incluso la zona interior, según informaban, no está en las mejores condiciones. La iglesia aquí no se abre desde hace ya 14 años, Lagarto. La hermosa es esa iglesia. Y por lo tanto la puesta en valor también no solamente irá por lo estético externo, sino también renovar las cuestiones internas de esta iglesia, que debería ser obra de la nación, por lo menos su restauración. Sin embargo, el gobierno de la provincia de Córdoba ha decidido invertir en esta obra arquitectónica de vieja data aquí en Córdoba, y que será puesta en valor nuevamente para todos los vecinos y fundamentalmente para el patrimonio histórico de la ciudad de Córdoba, aquí en pleno centro de Córdoba capital. San Jerónimo y Obispo Salguero. Lagarto, es una buena noticia porque la verdad que permanentemente los vecinos que circulaban por esta zona, en el móvil de la Caro, nos llegaban con esta sugerencia, que vengamos a mostrar esta obra, que la verdad no estaba en las mejores condiciones, y bueno, a partir de este convenio finalmente se podrá poner en valor esta obra que realmente ha preocupado y mucho a los vecinos de la zona centro aquí en Córdoba capital. De esta manera arrancamos, Lagarto, mostrando cómo está esta parte del centro y esta iglesia de San Roque de vieja data. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Andy. Muy amable.